Legendad de esto y dará a los demás Ya la gente!! ¿Qué quieres y reDaniels? Me da flojear en serio A ver, 18 centímetros Ya, este, vi a Derling Meterse por la alcantarilla ¿Yo? Algo que decir, Derling Algo que decir Espera, yo soy Derling, espera, ¿qué? ¿Yo? Sí, era verde ¿Qué hablas? Hoy, yo no soy el único verde, tal vez también eres ¿Verde oscuro o verde claro? No, verde oscuro ¿En serio? Mira, no puede ser Dulchok Porque Dulchok yo lo vi haciendo tareas Y es para que quiten las tareas Porque se pueden ver las tareas Él no es Entonces es Derling el verde ¿Cuándo? Yo a Kevin Cuba lo vi en el crecimiento Yo a Kevin Cuba lo vi en el crecimiento ¡Cállate! ¡No es Kevin Cuba! ¡Cállate! ¡Cállate, no lo hacen! ¡Volchok! ¡Volch wrote! ¡Volchok! 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 Sí, Kevin Cuba es. Él fue. Él fue el asesino. La verdad es que tengo que admitirlo, güey. ¡Bota! ¡Pesa muerde! ¡Ya está! ¡Bota por ducho! ¡Kevin Cuba! ¡Caña! ¡Te están metaleando! ¡Maldito Stimniper! ¡Ojalá te mueras! ¡Que mi cauceguita lo te meta cuchillo, concha! ¡De tu vida te cagaste ya! ¡Te están metaleando! Ya está, ya. Me van a matar. Vas a ver que sí. ¡Carla! ¿Estás con sueño, princesa? No. Estoy esperando porque se me ha salido. Si tienes sueñito, ya creo que descanses. No. ¡Ay, espera! ¿Dije el nombre de mi cauce? ¿Dije el nombre de mi cauce? ¿Qué onda? ¡Junta a Italo! Creo que dije su nombre, ¿o? No, Efe. Efe, ¿sabes lo que quiero jugar contigo? Ok. Quiero jugar, este, Free Fire. Quiero enseñarte a jugar. Vale. Vas a hacer una botzita en serie. Mañana, si quieres, jugamos. Sí, mañana vas a jugar, si quieres. ¿Ahorita qué hora es en tu país? ¿Cuál es dos y medio? ¿Cómo? ¿Cuál es dos y medio? ¿Doce y medio? Uy, no. Bien, 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 Italo. Cierra todo, cierra todo, papi. Cierra todo, cierra todo. Te faltan dos, man. Te faltan dos. Ay, yo también puedo sabotear, ¿no? Ahí está. Son dos hijos, hijos de puta. No, men. Lo van a botar ahí, Italo. A ver qué dicen. Vamos a ver si son Street Nighting. Voy a ir por otro zumo. Kevin Cuba, dice. Kevin Cuba. ¿Por qué Kevin Cuba? Te pillaron. Creo que no soy, dicen. Es Cuba. Creo que van a botar por Italo, ni siquiera lo han pensado. Kevin Cuba es, Kevin Cuba. Kevin Cuba. Samuel lo vio, dice. Samuel lo vio. Ahora cuando se termine la partida, dice. ¿Qué? Bota pues, Kevi. ¿Qué? Que cuando se termine la partida, me dice que me meta. Estima, pero adiós. Ok. Sí, no, no. Uy, no. Lo mataron a Kevin Cuba. No, bueno, no. Lo voy a ayudar a ahorita. A ver, ¿en qué te puedo ayudar, señor? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Lo encierro acá, lo encierro acá. En almacén, almacén. Entren juntos, entren juntos, entren juntos, entren juntos, entren juntos. Puta, no puedo, no puedo. Acá, acá, acá. Cafetería, cafetería, cafetería. Chet, Mari. ¿A dónde piensas entrar? Basura. Ya lo vio. Ya lo vio. Ya saben que sí, talón. No, no, no. No, no, no. No, puta madre, lo cabrón. Están, lo cabrón. Están, lo vieron los dos. F. Oye, no soy hoy. ¿Qué hablas? A mí que es Samuel, porque Samuel fue un poco Kevin Cuba. Es Samuel, es Samuel, es Samuel. Samuel, es Samuel. Samuel, es Samuel. Lo peor de todo es que ya saben, todos ellos saben quiénes son los asesinos, pero así se hacen los huevones. Eso es lo malo. Es que así no mola, tío. La verdad es que así. Se hacen, se hacen, se hacen demasiado. No sé por qué me está dando sueño. Ay, puta madre. Digo que le cita lo desde hace rato y no me hace... Estaba en llamada, creo. ¿Qué dice la gente? Dice, caña, habla con Carla. Carla, ¿quieres hablar conmigo, bebé? Hola, mi mamá, tengo que hablar contigo. ¿Qué me falta? ¿Me puede decir algo? ¿Para si puedo entrar o no? Entra, entra. Entra, entra, entra. ¿Le cambiamos de mapa? Entra, entra. No, está bien ese, loco. Ese está bien. Quítale la visualización de las tareas. Ahí estoy entrando. Mira. Es en América del Sur, Veracu, del Sur. ¿Cómo se llama? Europa, Europa. Europa, ya, ya. Ocaña, dice Blaz que lo desbloquee, que lo bloqueo por ajeno. Dice por qué. Código, pásame. ¿Ves? Es verdad. Dícten el código, dícten el código un poco. Ah, espérame, están hablando. Ya, ya, ya. Ahí lo desbloqueo, ahí lo desbloqueo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué aprendemos? Blaz dice que lo desbloquee, porque Coraje lo bloqueó. Ah, ya. Está bien. Está bien, está bien lo desbloqueo. Espera un toque. A ver. ¿Qué? Blaz, ¿pero por qué lo han bloqueado? Digo Lagarto, ¿verdad? Confirme. Uy, esa voz. Me mojé. Esa voz me vengo. ¿Me están jugando? ¿Me vine? Me vine. Among Us. Among Us, habla, traigo unas babies, confirme. Ya, 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 ya. De bueno. Ya, pongo calzoncillo, nomás, ya le voy a decir, ya, que venga. Trae a Lin, a Lin, trae a Lin, trae a Lin. No, voy a traer unas bravas de bravas, espérame. ¡Qué chico de sota, o! El tío Gregorio, ¿qué es el tío Gregorio? Es un tío Gregorio. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De mierda, está chato. Es el tío Gregorio, paren la tireñita, mafio. ¿Cómo pasas? Y vuelo, vuelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya está. Oye, Pe, que salgan los que no tienen micró, Pe, que están inscribiendo, mafio. ¿Qué sí, sí, sí? ¿Tendraste? No, eso no. ¿Tendraste? Es que los choclitos somos, este, humildes, pues. Verracasos. Confirmen, ¿le cambio el mapa o ahí nomás? Ahí nomás. Ok, ¿no quieren que cambie nada? Ok, listo. Alcaña, ¿te acuerdas cuando buscabas tus jueguitos de internet? Para jugar todos, o cuando jugábamos con la antigua PC. No hay juego, hombre. No, ves, cuando no es que ante un tío PC no soportaba varias cosas. Y teníamos que buscar juegos de internet, esos del pececito. Del pececito, puta, que sí, la verdad que es, ala, qué tiempo. Pero ahorita sería piola jugar con todos ellos. Imagínate entrar a un mundo anárquico y que todos entren. Y ahí va una revolución francesa. Sería bien piola. ¿Cómo se llamaba? ¿Vais a empezar partido o no? ¿Y entraste ya? Punto guío, creo. Sí, sí. Tú eres Carla, ¿crees, no? Sí. Los juegos punto guío son lo mejor. Carla, ¿te parezco guapo? Mucho. ¿En serio? No. ¿Y eso que todavía no me has visto con mi corte de un papilloso? Ay, ¿verdad? Córtate, pues, mete tu guiso degradada. Mira, mira, mira. Córtate, perfil, perfil europeo. Ya. Ya, ¿todos, todos están acá? Guau. ¿Me escuchaste? Me dame las pestañas, en serio. Dile a tu barbero que te haga el blu guau. Aunque caña un lobo, nada más, creo. ¿Qué? Un lobo feo, nada más. Claro, un lobo feo. Mira esto, mira esto, mira esto. Escucha esto, escucha esto. Para ti. No, eso es muy genial. No, eso es muy genial. No, eso es muy genial. Man, que tal parte, no. Y por si yo pasare tu nene. Con un besote llevo a las estrellas. Y nunca te sientas sola, que a tu lado voy a estar. Que tú eres mi nena. Y por si yo pasare... Ah, es que lo he visto en un TikTok. He visto un chico que hace esa música y pone eso y saca su lengua. Y me cago de risa. Es gracioso. A ver hazlo, 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 hazlo No, no No ¿Le vais a empezar por aquí o qué? No lo sé, todavía no lo empiezan creo Dice ¿Qué? Se va a ir con Kevin ¿Te vas a ir con Kevin? No ¿Ya ves imbécil? Oh me ven Baile strip Se ha quedado genial eh Oye ¿Qué significa Kuli cagao? Parido de mierda ¿Cómo? Parido de mierda ¿Parido de mierda? Si una vez me dijeron oye Kuli cagao Me dijeron yo como que Oh gracias pensé que era un halago Como que tienes el culo cagado ¿Sabes? El poto cagado No te caras imagino Oye este ¿Te puedo decir algo? ¿A qué? ¿A ti? Sí Eh Digamos que llega a pasar el fin del mundo ¿Vale? Y si en el fin No te voy a responder la pregunta ¿Qué? No te voy a responder la pregunta ¿Por qué? Yo me la vuelo ¿Cómo? Me la vuelo ¿Qué sé lo que es? No, tal vez no sabes que es No, tal vez no sabes que es Pero deja de terminar, por favor ¿Sí o no? Es que si no me pones Es que si no me pones en un compromiso ¿Cómo? Nada, venga, va, dila Pero si no te la respondo Bueno Ya, mira, o sea, digamos que llega a pasar un apocalipsis zombie ¿Vale? Llega a pasar un apocalipsis zombie Muere Kevin Muere toda mi familia Y solo quedamos tú y yo en el mundo ¿Va? Eh Somos los únicos sobrevivientes de todo el mundo ¿Ahí recién me podrías dar un beso? La mejilla ¿Qué? La mejilla Puta madre, o sea Estaba tratando de poder averiguar No sé, un virus Un virus que... Es que a lo mejor tengo COVID, ¿sabes? Eres mala No me quieres, gente No me quieres Ahora mismo soy un personaje de los Sims, pero con un corazón ¿Ah? ¿Jugues los Sims? Te lo iba a preguntar Yo sí, ¿no? Uy, puta madre ¿Y por qué no jugamos los Sims? Te voy a crear, te lo juro No había pensado en eso hace tiempo, en serio, fuera de juego Deberíamos jugar los Sims, huevón Sí Yo me digo unas vifías cuando llevo del instituto que yo digo... ¿Cómo? Quítame el ordenador Le digo a mi madre Deberíamos jugar los Sims, hermano Sí, pero ¿por qué no empiezan partida? No 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 No